Gracias, amigo. 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 Gracias. Gracias, amigo. 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 Wow. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, número 5. Excelente lo que estamos viendo. 2 por 1 en el marcador y ahora parece que Semih Sagginer también quiere seguir batiendo récords. Fíjate que algunos piensan, Dani, que esto es una exhibición, ¿no? Estos son dueles o a muertes donde está contratado para demostrar que es un verdadero asesino en la mesa de billar y así lo ha estado haciendo con cada una de sus presentaciones. Sí, la verdad es que sí son a la apariencia partidas de exhibición, pero realmente desarrollan todo el poder que tienen y vemos a un semi realmente recargado. Yo esta es la tercera vez que vine conmigo, tengo la oportunidad y esta vez lo veo realmente recargado, lo veo muy, muy, muy fuerte físicamente y obviamente en la mesa se ve mucho más fuerte. Técnica y emocionalmente, en verdad que yo creo que ha sido poco, uno de los pocos jugadores que en el mundo del billar, que a lo largo de la historia ha sido capaz de modificar toda esa serie de elementos que exige el billar para transformarse en un jugador sumamente contundente. Le costó mucho trabajo el regreso, estuvo ausente de los rectángulos durante 7 años, le costó el regreso, mira intentó a través de los pre, pre, pre quali, del pre quali, del quali, le costó trabajo, después fue invitado por las wild cards y no podía y sin embargo entonces lo que hizo fue un autoanálisis muy, muy exhaustivo para ver qué es lo que podía transformar en su juego para mejorar el ataque, la defensa, el control de la emoción y como en este caso, observa el aterrizaje, un aterrizaje totalmente perfecto y ahora por eso, como tú bien dices, vemos a un Semih Ságiner totalmente recardado. El Imperio Otomano ataca de nuevo Dani. Sí, demasiado fuertes los turcos y son obviamente comandados por Semih que es el líder de esa legión turca que son, yo creo que junto con Vietnam y Corea, los tres países potencian a nivel, tres bandas y sí, como dice a Semih le costó mucho, trabajó, trabajó, trabajó hasta que volvió a ser ganador, triunfador y en diciembre le ganó una final a Dick Jasper y es muy, muy, muy fuerte de nuevo Dick, Semih. Le costó trabajo, pero sabía que con esa dificultad iba a tener que obtener un crecimiento enorme para que ahora que está rankeado dentro de los mejores, en verdad, será una posición prácticamente inamovible. Vean ustedes ese recorte tan bonito que acaba de crear, qué talento. Y bueno, para sumar un detalle más biomecánico, no hay un solo jugador en todo el planeta que tenga mayor versatilidad en todos los golpes. Semih Ságiner, ¿sabías tú también que había sido campeón en Turquía de una banda? Pues un poquito, sabemos un poquito de historia de él y sí, como dices, pues es algo impresionante la técnica que tiene jugar a la banda, jugadas de Masé, de Fuete, es un cuadro demasiado completo. Le sueltas las bolas y te hace 100 o 150 en libre. Carlitos, ¿alguna vez has jugado el cuadro? No, sí, sí lo he jugado. Hay cuatro versiones, 47, 71, 1 y 2. ¿Y sabías tú que Semih Ságiner ha sido campeón nacional de cuadro 47.2 en Turquía? No, no, no sabía eso. ¿Sabes por qué lo comentamos? Porque no sé si recuerdas que yo regularmente estoy insistiendo y compartiendo mi punto de vista, diciéndoles que tienen que jugar a la banda, cuadros, dos bandas, en PUL también, en PUL también si le sueltas el ruedo, junto con Dani Sánchez, junto con Torbion Blomdahl y junto con Frederic Codron, es uno de los grandes de las tres bandas que también son en verdad un verdadero terror en las canchas de PUL. Sí, eso es lo que yo siempre les comento, lo que tú siempre comentas, desde que te conozco siempre me has dicho que juguemos a la banda, una banda, dos bandas, tres bandas, banda bola y el PUL, que son la base del villano, tres bandas. Sí, además. Y ahora desgraciadamente ya nadie juega eso, ya todos se brincaron todo, como si supieran las bases. ¿Sabes qué? Es como si se hubieran escapado todos de la escuela de párvulos y se hubieran metido a la universidad. Bueno, pues los atinados comentarios siempre de Daniel Campos y del propietario de esta plataforma Villar Online New Age, que les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí transmitiendo y pues... Segunda Copa en septiembre, Segunda Copa Villar Online en septiembre, llámelo. ¡Qué notición! Miren, la Segunda Copa de Villar Online, celebrando ahora 21 años de actividad, será totalmente fenomenal. Será una sorpresa, por cierto, el lugar donde se hará, pero sin duda alguna yo creo que llamará la atención en todo el continente americano y tal vez esté haciendo tanto ruido que tal vez tengamos presencia incluso oriental y europea. Es lo que estaremos esperando. Mientras esperamos que también Semix Aguiner conquiste esta posición. Vamos a ver si... ¡Uy! Parece que les acaba de dar una vuelta al redondel sin apenas tocarla Semix Aguiner. Y vamos rápidamente con el marcador 13 a 2. 13 a 2. ¿En qué entrada, Carlitos? Entrada número 5, promedio para Semix Aguiner de 2.6. No ha bajado de 2, promedio de 2. Arriba de 2 es increíble. Y nosotros peleándonos por 8.51. Que es la categoría máster. La máster, yo creo que debemos de subirla. O sea, no es por ofender a nadie nada, pero yo creo que hay que pensar ya más grande. Por lo menos unos 1.000, 1.200. No es difícil, no es difícil, nada más hay que entrenar. Además el equipo ya se presta. El equipo, las mesas, los paños, las bolas, la limpieza, la calefacción, las dos pulgadas, las bandas de perfil cuadrangular. Y toda la experiencia que, sin duda alguna, todos los jugadores están teniendo. Qué buena intentona de parte de este jugador. Vean ustedes, toma el perfil en vez de conectar exactamente como cuarta banda, la banda larga, dejando este verdadero chorizo argentino. Con una chistorra increíble, difícil de solucionar para Semix Aguiner. Yo, por ejemplo, yo te pregunto a ti en tu tiempo, ¿cuánto marcabas? ¿Cuánto era el promedio en ese entonces? ¿De qué promedio estamos hablando? Yo gano el campeonato latinoamericano juvenil con 9.86. Y hasta allí era muy alto. Con 17 años de edad. Era alto. ¿De cuánto estamos hablando? Y con muchos regaños de mi familia. Era por la satisfacción personal. No, era una broma. La verdad es que no me regañaban. Se trataba de ser. ¡Guau! ¡Qué jugada reversible tan impresionante y exacta de Semix Aguiner! Ahorita. Estoy sintiendo la palma de... En verdad que estamos llenándonos de lujo. Acaba de llegar también a Cercasi a regalarnos el favor de su saludo. Miguel Díaz, uno de los grandes conocedores y practicantes del deporte de las tres bandas. De José Luis López. ¿Quién es el sistema? ¿José Luis López o Miguel Díaz? ¿Quién es tu maestro? Ahora resulta que yo soy el maestro de José Luis López. Ayer se confirmó, lo aclaramos de una vez por todas. Bueno, la vida tiene muchas volteretas y también los alumnos se convierten en maestros cuando estamos viendo a un verdadero maestro del arte de la colocación. Observe usted el movimiento de la bola roja. Sin duda alguna, yo creo que Semix Aguiner trataba de tomar más bola, más impacto y sin embargo se queda finita y por eso es que la deja en una de las zonas menos, menos buscadas. De hecho, fíjate que en el pool tiene esa posición un nombre que se llama Cati Position, que es una posición donde en verdad debes evitarla regularmente. jugada de cambio de efecto, todo el veneno, todo el spin, el efecto y la velocidad suficiente. Es un verdadero máster, cada vez en verdad sorprendiendo a todos. Y cada vez que le vemos y como acertadamente decía Daniel Campos, es como verlo por primera vez y sorprenderse aún cada día más. Semix Aguiner con una jugada de tres bandas ahí al rincón, una cuarta, una quinta. Vamos a ver si logra el rechazo perfecto. Es impresionante lo que está consiguiendo en esta mesa de dos pulgadas, un espesor de una estructura metálica que soporta en verdad casi 1.100 kilos de tonelaje. Impresionante. Oye Pepe, tú que ahorita estamos en un villano moderno, ¿qué promedio crees que necesita un latinoamericano para ponerse en un top? Muy difícil llegar al 20. ¿Qué promedio crees que necesitamos? Yo creo que, así como bien decías tú, hay que irlo programando. Yo creo que cada tres meses. Y los que no cumplan con una tasa se quedarán abajo y los que cumplan con una tasa ascendente yo creo que irán subiendo para que a final de cuentas se filtren únicamente los que trabajen más, los más virtuosos y los que más se esfuercen en temporadas de tres meses, Carlitos. Porque si no, nos podemos quedar atrás y es lo que nos deseamos. Sí, debemos de aprovechar esta nueva oportunidad que tiene México. Estamos en una etapa de resurgimiento del Villar en México. Acabamos de presenciar la entrada a la verdadera época de oro en la edad moderna del Villar de las Tres Bandas. Hubo una época moderna que sin duda alguna se vivió en los Estados Unidos, pero ahora sin duda alguna yo creo que, yo creo con la magia del Facebook y del YouTube es que lo hemos logrado y además, bueno, con el esfuerzo de los propietarios, de los fabricantes, el entusiasmo de los practicantes, YouTube y Facebook tomados de la mano en verdad, han llevado esto en una dimensión donde ahora pensaríamos que estaría siete metros bajo tierra el deporte del Villar. Que jugada de Semig, evitando el choque ahí para conseguir con cinco bandas el contacto con la bola blanca. Presencia internacional, cinco y contando todavía. Ocho y contando. Caray, ayer se hizo ocho tiros de, dos tiros de ocho, un tiro de catorce. Fenomenal. Ayer? Ayer hizo ocho, nueve, trece. Ahorita lleva once, diez y trece. Wow. Trece, once. Anótalo aquí Carlitos, por favor. Bien, bien. Porque dicen, dicen que en la vida la mejor memoria es un papel y una ploma. ¿Y este punto las series? Sí, las series de ayer y las series de hoy, nada. En la vista baby. Como dijo Arnold Schwarzenegger. Ya, dos tiros más y hasta la vista baby. Eh, miren, muchas gracias, esto fue el día de ayer, ¿verdad? Series de ocho. Wow. Vamos, vamos. Vean ustedes el movimiento y la ausencia de colisión de la Roja. Se va a largo, aprieta el puño y en verdad hace una mueca donde refleja que él no quiere fallar ninguna de las posiciones que tenga elevada probabilidad de ejecución. Bueno, pues el día de ayer tuvo series de ocho, nueve y trece. Y el día de hoy arrancó precisamente con la mayor del día de ayer que fue trece, once y diez. En verdad que, como decía Dani Campos, el imperio otomano está de regreso. ¡No! ¡No! ¡Qué presión! ¡Qué presión! Entrada número seis, dos para el jugador mexicano, veintidós para Semix Zagginer, quien está jugando por encima del tres de porcentaje. ¡Sí! Increíble lo que está haciendo Semix Zagginer en una condición física, mental y técnica, villarísticamente hablando, que en verdad sorprende a todas las personas del planeta. Desafortunadamente no me pude comunicar con él temprano, pero me había dicho que le comunicara a través de qué plataforma iba yo a transmitir hoy y él quería pues compartir con sus compatriotas, pero bueno pues ya lo haremos el día de mañana. ¿Cuándo tenemos fecha nueva para que él participe? Pues ya aquí sería hasta el día jueves. El día jueves vamos a estar allá en el Gibson, a ver el Villares Gibson. ¿Dónde es? Ese es por la Gertrudis Sánchez, Colonia Gertrudis Sánchez. Es ahí muy cerca donde estaba antes el Villar de Proilán Barroso, por ahí cerca. Y después aquí cerca, bueno, viernes en Puebla, el sábado en Felinos, el sábado en Felinos, domingo y lunes nos vamos a Morelia y el próximo, Mers Gibson en Puebla. En Puebla, ok. Y sábado en Felinos. Y ahí terminamos. Aquí en la Ciudad de México el día 20, miércoles 20, en el Villar El Padrino Remodelado. ¡Qué beso tan coquetón y tan finalizador el Semih Zaginer! Campeón nacional de Turquía, campeón nacional por equipos en Europa, campeón del mundo junto con Tayfun Tazdemir en el Campeonato del Mundo en Alemania y también campeón del mundo por primera vez en 1994. Semih Zaginer concluye esta que fue la jugada en México número 23, 23 y hasta el momento 10. No ha perdido ninguna jugada, perdón, fue la partida número 13, tercera idea de participación. Es impresionante lo que acaba de hacer Charlie. Siete entradas para un promedio de 3.571. 3.5, 3.5 de porcentaje es en verdad aterrador. Recuerdo las cifras de aquel que muchos describen como el mejor de todos los tiempos. Llegó a ser campeón del mundo con 1.2, 1.3, impuso récord con 1.6 allá en Las Vegas, Nevada, por primera vez y a través de la Unión Mundial de Villar se consiguió el título. Y ahora, ¿qué diferencia de porcentajes? Bueno, pues vamos a hacer, parece, un cambio de cartelones para anunciarles a ustedes cuál será la siguiente partida. Y ya estamos de regreso mientras el propietario de esta plataforma... Contra el propietario Francisco Oropesa. Ah, Francisco Oropesa, propietario del Capricho. Y como un capricho también es que él va a ponerse en la mesa para tratar de ver si le hace un boquete al príncipe turco Semih Zaginer. No se vaya, ya estamos de regreso.